Aunque no parezca importante, una letra puede cambiar toda una historia o un gran evento como ocurrió en Cali y también quien lo creyera en la casa del Papa Francisco. Cristina Navarro. Silvia, dos medallas conmemorativas con errores en su impresión, una de Colombia y otra del Vaticano, pasaron a ser joyas de los coleccionistas, porque en vez de decir A, dijeron B. Todo salió perfecto en Cali durante los Juegos Mundiales excepto por una letra. En vez de la palabra World, mundo en inglés, en las medallas quedó tallado el término World, que traduce palabra. Ese error no solo costó mucha plata porque hubo necesidad de cambiar toda la medallería, sino que la equivocación se convirtió en un chiste mundial. Pero los jaleños se consolaron porque de los errores de ortografía ni siquiera se salvó la Santa Sede. El Vaticano quería celebrar por todo lo alto el inicio de la era de Francisco, con una medalla papal acuñadas en oro, plata y bronce, pero una palabrita le sacó canas. Jesús, Jesús, fuerte. En vez de decir Jesús, quedó tallado Lesus. Jesús, 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 Jesús. La equivocación puso a correr a todos y en tiempo récord se retiraron más de 6.000 unidades que fueron distribuidas por la prestigiosa Casa de Moneda Italiana, que también tuvo que pagar bien caro el error. Pero de estas equivocaciones los coleccionistas son los más beneficiados porque cada medalla de los Juegos Mundiales de Cali y las papales son hoy un tesoro y pueden costar un ojo de la cara si es que alguien las vende.